Muy buenas chavalada, vamos a seguir con el Poison Log, cuarto capítulo, y a ver si conseguimos pasarnos ya esta ruta eterna, esta ruta llena de entrenadores. Vale, todo bien, todo correcto, efectivamente los había curado como recordaba y vamos a luchar contra este entrenador, sin más. Pues, hoy voy a intentar calcular bien el tiempo, vale, que ya va siendo hora, que en los últimos le he cagado bastante. Me cago en la cona, nivel 14 es Espirro, o sea, cuidado. A ver, aunque Tornado, como me comentó Poli, que no me acordaba, gracias Poli, es tipo normal. Así que creo que no va a tener ningún ataque que me pegue por esta. Vale, sí, tiene picotazo, tiene picotazo, vale, verga la vida. Uf, y encima malicioso. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Vale, y ahora voy a cambiar por Sánchezca, que en teoría debería aguantar bien. Debería hacer un buen papel. Vale, perfecto. La verdad que me ha dado un buen susto entre picotazos y maliciosos ese Espirro. Pero bueno, lo hemos superado, y era el único Pokémon que tenía, así que bien. Y ahora, sí, efectivamente, vamos a volver para curarnos. Aunque creo que ya queda poquito, eh. Creo que quedan uno o dos entrenadores, así que esta ruta ya no nos debería ocupar más tiempo. Vale, contra este ya hemos luchado, contra la chica también. Pues creo que solo queda este. Dejadme que revise antes una cosa, porque le he tirado cornada, así porque sí. Y no estoy segura de si es más bueno que placaje. Bueno, no sé cómo se mira aquí, pero yo creo que es mejor que placaje. Así que a tomar por culo. Vamos, si no recuerdo mal. Cazabichos debería ser fácil. Voy a dejar a Alba mismo. Que aún no lo he probado como vidrio, porque contra ese Espirro me daba mi Edete. Pero a un Caterpio, pues supongo que no va a suponer un gran reto, ¿no? Efectivamente, ha rendido perfectamente y además subimos de nivel, así que perfecto. Metapod. Pues voy a dejar a Alba. Porque ahora creo que debería centrarme sobre todo en subir de nivel a Alba y a Sánchezca, ya que de momento Hiedra está bastante bien. Y me gustaría que estésen un poquito igualados. El buen crítico ahí. Aquí en esta hierba creo que no nos sale nada interesante, nada que podamos capturar. Voy a pasar de él sin más. ¿Tú luchas? Efectivamente, aún quedaba otro entrenador. Ya cuando te has pasado toda la mierda de ahí, pues ¡pam! Aún queda una para rematar, ¿eh? Jigglypuff que parecía que estuviese en la droga. En este spray es que miradle los ojos, o sea, tienen la mirada perdida. Se ha tomado por lo menos un litro de ácido este Jigglypuff. Parece que le va a explotar el ojo derecho, tío. Es que es horrible. ¡Puta madre, tío! ¡No! ¡Ahora me va a dormir! ¡Qué palo! Pues, uff, es que qué palo. Me voy a tener que ir a curar otra vez. Venga, venga ya, tío. No me la juego. No me la juego más. Porque me mata el siguiente. No me la voy a jugar. Voy a poner a Alba. ¡Puta mierda, tío! O sea, ahora voy a tener que volver al centro Pokémon otra vez. Esta ruta me tiene hartita. Lo bueno es que ahora me he hecho el camino tantas veces que a pesar de mi nefasto sentido de la orientación, pues ya lo hago bien, ¿no? Ya no me equivoco. Algo es algo. ¿Aún hay más entrenadores por aquí? Mejor que descanse. Ese túnel hacia el este es agotador. En ese túnel creo que hay zubas, ¿no? Anda, mira. Me cago en... ¡Madre mía! Que había un centro Pokémon, tío. El Team Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste. Siempre salen las noticias. ¿Tú quién eres? ¡Bienvenidos al Club del Cable! ¡Madre mía, el Cable! El Cable Link. ¡Qué tiempos! Bueno, pues, mira. Había un centro Pokémon ahí. ¡Qué bien, eh! ¡Qué risas, chicos y chicas! ¡Montemun! Entrado al túnel. Pues aquí me da que efectivamente hay zubas. El famoso Montemun de los zubas. Así que lo podemos capturar. Perfecto. Hostia, ¿alguien me pidió un mote para zubat? Ah, sí. Ya me acuerdo. Poli me pidió que le pusiera zubat. Si capturaba... Ay, perdón. Wubat, Wubat. Si capturaba a un zubat. Wubat o zubat. No me acuerdo. No me acuerdo ahora, eh. A ver, lo voy a mirar en un momentito, si me permitís. Vale, efectivamente era zubat. Sí, sí. Zubat. Así que le voy a poner el mote de poli. Zubat. Si no me equivoco, se escribía así. Y si no, pues llamadme manca. Zubat. Vale, y ahora voy a ir al centro Pokémon. Lo vamos a aprovechar al final, el centro Pokémon. Porque así voy a curar al zubat. Aunque ahora no lo voy a usar. Pero bueno, por si las moscas. Simplemente lo vamos a poner delante. Para que chupe experiencia. Para que farme un poquito. Así que nueva incorporación. Esto ya empieza a ser un equipo decente, eh. Ya cuatro Pokémon. Muy bien. Poco a poco. Joder, es nivel nueve, tío. Ya me podría haber salido este, ¿no? La reventada del crítico. Vamos. Tú luchas, mierda, tío. Tú también luchas. Me da que el Montemune va a ser eterno igual que la ruta de antes, tío. Qué rollo. Qué rollo de rutas. Ya podría ser tipo Hada. ¿Ves? En estos momentos. Nunca digas nunca. Porque en estos momentos desearía la existencia del tipo Hada. Porque ahora lo reventaría si fuese tipo Hada. Ya empezamos con el canto. Tío. 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 Voy a empezar a mirar guías. Esto es una mierda, tío. Para prepararme para cuando vengan gilipolleces como los cantos estos, tío. Todo el estaleo que se está marcando. Hijo de puta. A ver. Es que no me quiero gastar otra porción. Pero es que lo veo muy necesario. Creo que le voy a meter esto por si me duermo. Porque a nivel 14 no lo mato de un látigo cepa ni del fly. Vale, he hecho bien en meter drenadoras. Porque ahora vamos a poder aguantar un poquito más. Es que no me pienso gastar otra porción. O sea, voy a cambiar. Si me da mucho por el culo con el dormido. Pero al menos con drenadoras, pues eso, aguantamos un poquito más. Ahora me mete el crítico y me muero. Os imagináis. Y aquí... Es que me la voy a jugar. Me la voy a jugar mucho. Muy mucho. Muy mucho. Vale, menos mal. No me he metido el crítico. Y ahora sí que cambio ya. O sea, veo necesario el cambio totalmente. Confío en ti, vamos. No te duermas. Me lo ha hecho pasar francamente mal, eh. O sea, creo que ha sido el peor entrenador. Cuidado que aquí hay otro. Y yo quiero recuperar la vida de mi hiedra. Mi querida hiedra. Pues creo que ha sido el entrenador que me lo ha hecho pasar peor, eh. Incluido Brock. O sea, peor que Brock. Vale, ya me estoy desorientando, eh. Ya me he dado cuenta que ya estoy dando tipos. Me la aspiro, vampiro. Nunca mejor dicho. El humor. Es que no sé si quitar a Suba de primero y ya le voy a arlo en otro momento. Porque es que si me vuelvo a encontrar a otra chica con un Jigglypuffón Clefairy. Oye, con cantos que me voy a caer mucho en todo, eh. De verdad lo digo. Será por aquí, ¿no? Digo yo. Muy tostuba. Normal que todo el mundo los odie, tío. Yo no los odio, eh. Pero, tío, qué pesados. Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Primera aparición del Team Rocket. Ojo, cuidado. ¿Qué es eso? Es horrible. Es muy feo. Tiene cara de mono drogado. O sea, es que mirad, mirad. Tiene ojeras. Guau, qué mal rollo. Parece más bien del Team Skull, eh. A ver. Venga. Bien. Voy a meter a Hiedra porque así lo reviento con un látigo. O sea, ya sé que quería debear a los otros, pero no siempre puede ser, ¿no? Efectivamente, le reviento con un látigo. Perfecto. Grande Hiedra. Y sube de nivel, suba. Así es perfecto. Un Rattata. Pues voy a intentar meter a Sánchezka. Depende, vale, si está bien. Yo creo que le puede hacer frente correctamente. Vale, y ahora muy mala suerte tengo que tener para que meta un ataque rápido. Es que... Va, me la voy a jugar y si hace falta, me gasto otra porque... Pero es que a Hiedra le mete un huevo. Y con picotazo venenoso de Alba se nos puede hacer eterno. Ya solo queda una poción en la recámara, eh. Estas rutas, esta ruta 102 y el monte... Y el monte Moon, la verdad es que están desgastando mucho, eh. Porque hasta que no lleguemos a una tienda, encima ahora nos confunden. Los primeros juegos sí que eran difíciles, tío. Esto era mucho más difícil que el Pokémon Pixie. Que ha sido puta mierda, la verdad. En cuanto a dificultad. Es que no tengo más remedio. O sea... Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. ¡Uf! ¡No le mete una mierda! Pues vamos a ir a Placáger. Ya, no tengo esperanza. ¡Uf! ¡Ese crítico! ¡Menos mal, Hiedra! ¡Menos mal! ¡Menos mal ese crítico! ¡Me la juego! ¡Me la juego totalmente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ton Lidio! ¡Ton Lidio, tío! ¡Mucho será! ¡Mucho será! ¡Otra vez! ¡Pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Te odio, Zuba! Ya me estoy pasando del tiempo del capítulo por culpa de este punto... ¡Uf! ¡Pero para ya! ¡Por favor! ¡Me odias! ¿Qué te he hecho yo para que me odies así? ¡Menos mal! ¡Gracias, Alba! ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! ¡Hoy! ¡Menos mal que se ha acabado ya el tiempo! ¡Porque si sigo así me da un infarto, eh! ¡Hostia! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Entre las chicas! ¡Entre la chica del Crepeire! ¡Y este! Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo porque está de... ¡Sí! ¡No me voy a pasar del tiempo! Y voy a levear un poquito para el siguiente capítulo porque lo veo bastante necesario. Ya lo voy a hacer fuera de cámara es porque es un rollo. Y a ver si llegamos ya pronto a la próxima ciudad porque, como he dicho, se nota mucho el desgaste de que esta parte de transición de una ciudad a la otra es larga y se nota mucho porque no nos quedan pociones ya, no podemos comprar más. Y bueno, eso. A muy malas, a muy malas, cuando esté leveando, si eso, me voy a la primera ciudad y ahí en Ciudad Verde puedo comprar las pociones porque ahí no compré. Así que a muy malas, depende de cómo voy a las cosas leveando, igual voy ahí y compro las pociones. Como digo, todo esto lo haré fuera de cámaras porque es un rollo esa parte. Y bueno, nos vemos a ver si ya en el próximo capítulo llegamos por fin a Ciudad Celeste que la necesito como agua de mayo y creo que vosotros también porque se va a empezar a poner más interesante. Aunque ahora con el Team Rocket está guay, está guay. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo del Poison Love.